Música Vamos Larry, ¿quién es aquel nombre? Es mi asistente, es mi alumno premium Un tipo entra a una casa de antigüedad y dice ¿Qué hay de nuevo? Me enseñó el maestro Mejor que el maestro Es el alumno ¿Es el alumno? No, claro, como lo mío es un curso con salida laboral Este era el título en técnico en chistología El perro se llama cuento Lo pisa un auto, se acabó el cuento Gracias maestro, gracias al alumno No le pedimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!